... ...aquí, aquel de abajo, mira que de abajo... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, que viene pa' acá... ...¿Qué? ¿Viene pa' acá? Venga, vamos a vivirle... ...¿eh? ...¿eh? ...¡Ojalá te rejezca! ...¡Mira! 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 ...¡Mira rápido, Santi! ¡Joder! ...8, 9 de agosto de 2012... ...quita la luz... ...quita la luz, igual bien... ...no des la luz, a ver dónde aterriza... ...Santi, a veces aterriza... ...que sí, hombre, no me hagas preguntas tontas... ...joder, lo he dicho 40.000 veces... ...Mira, Santi, que se hace grande... ...Mira... ...es el guapo de cojones... ...¿se ha como estirado, no? ...¿Qué ha pasado? ...¿Flipas, vale? ...¿Sí? ...Mira... ...me he dejado un mechero que vaya un poco bien... ...que cojones... ...que cojones... ...eso va en zig-zag... ...eso va en zig-zag, tú... ...joder, y también... ...a ver, no digas tonterías... ...me cago en Dios... ...que está grabando... ...y después salen nada más que chorradas... ...¿a qué venimos aquí? ...joder... ...venga... ...vivirlo... ...me cago en Dios... ...que no es este mundo... ...mira... ...santi, míbelo tú... ...que ha sacado como dos luces... ...mira otro ahí arriba... ...¿dónde? ...mira ese... ...ya apaga la luz... ...ah, sí... ...bajando... ...mira... ...¿dónde? ...ahí... ...ahí bajaba como un poco... ...pero se ha quitado la luz... ...es que alumbra súper poco... ...cago en Dios... ...no le des con la linterna... ...no le des con la linterna... ...no le des con la linterna... ...joder... ...¿le ves cómo va ese? ...el grande... ...eh, eh... ...no, pero mirad el grande... ...si es pequeño el otro... ...mira a ver dónde aterriza... ...a ver si viene para el pantano... ...mira... 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 ...ya se vuelve... ...desde aquí no le controlo... ...mira... ...mira... ...no puedo decir nada... ...se ríen... ...qué suerte... ...qué bueno, Santi... ...¿estáis en el suelo? ...sí... ...no, en el aire... ...joder... ...vaya pregunta... ...vaya pregunta... ...vaya pregunta, Diego... ...mira... ...¿dónde irá hoy? ...mira, mira, mira... ...sí... ...te estás viendo en los... ...eh... ...sí, pero vosotros te habéis visto que eso... ...a encima de ese... ...sí, yo ya sí la he visto, sí... ...sí la he visto... ...mírale... ...me cago en eso... ...pues ahí está... ...una hostia de vientre... ...mira... ...ahí va, ¿eh? ... ...qué lejos va, ¿eh? ...mira... ...mira, desaparece... ...desaparece... ...desaparece, eh... ...bueno, se ha ido para allá y desaparece... ...quita, pare, para, para... ...parece... ...mira... ...tápate, hijo... ...se apaga... ...se apaga, eh... ...eh, que le meto otra hostia, eh... ...mira... ...qué luz está... ...para, déjalo ya... ...está bajando, está bajando... ...mira... ...que le vi... ...que le cacé así... ...hijo puta... ...alumbra... ...eso lo ha cazado Iván, eh... ...vaya luz que está dando, eh... ...ah, ¿qué te piensas? ...la hostia de luz que le he dado yo, amigo... ...una revuelta cazador de ovnis... ...joder, está grabando, eh... ...pero que no bajas más abajo... ...sí, hombre, dale... ...bueno, si... ...si viene el de cerca, oye, sí... ...mira, mira, mira, mira... ...mírale... ...ahí está... ...yale... ...como el del otro día, Santi... ...pasa por ahí mismo lado y todo... ...sí... ...a ver si pega un par de hostiones... ...ahí está la luz... ...ahí está la luz... ...que no... ...es que no me caza... ...mírale, mirale, mirale... ...ahí está, a ver si te cazó... ...santi, enchúfale... ...mira, mira... ...mira, mira... ...enchúfale con la linterna, Santi... ...ahí, ahí... ...sí, sí... ...eh... ...espera un poquitín... ...a ver si... ...a ver si... ...a ver si... ...a ver si pega, joder... ...mira... ...mira, ahora se apaga... ...no, no... ...el telemático... ...ahí no... ...qué tal lo ves que yo... ...joder... ...santi... ...qué... ...que flipo... ...pues... ...dímelo también... ...yale, yale, yale... ...cómo va... ...quién dice que flipa... ...yo, Santi... ...no, no, no... ...santi, se apaga... ...se apaga, eh... ...espera, que igual se ha metido por la nube... ...porque hay como un poco de nube ahí... ...mira, mira cómo sale... ...mira, mírale... ...pero va muy despacio... ...va a posarme aquí... ...estamos... 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 ...que aquí... ...lo ve la luz... ...ahí, sí... ...me he quedado... ...ahí... ...es de agosto... ...de 2012... ...que tiene historia... ...me ve, ¿no?... ...ya damos fe, eh... ...Santi, ya damos fe... ...ahí... ...me acaba que... ...me acaba que... ...me acaba que va a asustar... ...no, ¿vale?... ...ahí, le cazo de aquí... ...ahí, ahora va a saber más... ...ahí... ...ahí, así se va... No, ha apagado, ha apagado y ahí no hay nubes, ¿eh? Y vuelve a encender otra vez. Pero te apagalo ya, chaval. La ponemos. Da un cigarro, Elizabeth, que le necesito más que nunca. El tío está cagado ahora. Para coger la matrícula de aquello. La puta se está echando a la niebla, joder, es la puta. Y ahora cuando ve... ¡Santi lo que revuelve!